Todos vamos a llegar a esa etapa, pues queremos saber acerca de los cuidados, queremos saber acerca de la atención en que requieren, es el tema que vamos a estar desarrollando en esta primera parte. Es importante tomar en cuenta también que muchas veces no estamos en casa para poder brindarle la atención que necesitan nuestros adultos mayores. Entonces, pues existen las posibilidades de aquellas personas especializadas en estos temas que van a poder brindarnos ayuda, pues que van a poder brindarnos apoyo, que van a poder brindarnos la guía que necesitamos en nuestros hogares. Así que si usted, por supuesto, tiene alguna consulta de manera muy específica con relación a ello, puede comunicarse con nosotros al 214-8401-720-63589, esos mensajitos. Por favor, siempre con toda confianza y les pido que lo hagan toda esta primera parte, bien sabemos que tenemos otros temas también que desarrollar en este espacio, ya que la salud es bastante amplia. Así que comuníquese con nosotros siempre con la confianza que le brindamos en nuestra salud y con los profesionales y las opciones, por supuesto, que les vamos brindando ya en estos cuatro años al aire y con todos ustedes. Vamos a saludar a nuestros invitados. A continuación, estamos junto a Juane Foronda, quien justamente se encarga acerca de todo lo que implican los cuidados a domicilio del adulto mayor y niños en dependencia. Es director de Home Care y con quien vamos a estar hablando acerca de este centro y los cuidados, por supuesto, que nos ofrecen, pero también en la parte profesional en cuanto a especialistas es necesaria. Y vamos a hablar también junto a la doctora Shirley Frías, quien es parte de este centro. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, buen día. Gracias por invitarnos a nuestra salud. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por darse ese tiempito, porque sabemos que a veces es complicado, pero hablar de nuestra salud es también necesario. Bueno, pues vamos ampliando ese tema, comenzando ya con la conceptualización de ciertos términos que bien sabemos son necesarios poder conocerlos en nuestros hogares. Pues muchas veces y bien sabemos, estamos conscientes de que en esta etapa de la vida de nuestros adultos mayores, en este caso, pues requieren de ciertos cuidados que son muy específicos. Entonces, ¿siempre es necesario que se tenga algún diagnóstico previo, doctorita, para poder iniciar con los cuidados o deberíamos de cuidar siempre a nuestros adultos mayores? Bueno, con el pasar de los años, nosotros vamos perdiendo ciertas capacidades, ciertas funciones. Home Care Aminet nace precisamente para cuidar a las personas adultas mayores y niños en dependencia. Esa es la sigla, Home Care Aminet, no se necesita un diagnóstico previo. Nosotros dependemos de nuestros padres y tenemos que seguirlos cuidando hasta el final de sus días, así como ellos nos han cuidado cuando éramos pequeños. Inicialmente en la empresa, en Home Care Aminet, se hace un diagnóstico previo. Las personas que nos contactan tienen sus médicos tratantes, ya vienen con un diagnóstico de base. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de seguir esa línea, tratar de seguir el tratamiento que ya ha sido impartido por cardiólogos, neumólogos, nefrólogos, porque generalmente los adultos mayores no vienen con una sola patología, vienen con varias añadidas. Entonces, lo que hacemos nosotros es cuidar a las personas mayores con nuestras enfermeras y darles una línea de tratamiento en base a lo que ya tienen o nosotros crear la línea de tratamiento. ¿Cuál es la frecuencia en cuanto a patologías, por ejemplo, donde realmente se requiere del apoyo de una persona profesional en casa? A lo largo de este tiempo, hemos tenido, haciendo un estadístico, la mayor parte de los pacientes presenta artrosis, que les limita la funcionalidad en el movimiento. Entonces, ahí entramos nosotros. Le ayudamos a movilizarse, le ayudamos a ir al baño, le ayudamos a ir al sol, qué sé yo, a movilizarse dentro de la casa, porque hay adultos mayores que no se pueden movilizar ni pueden salir afuera. Ahí han sido postrados y, bueno, hemos tenido la suerte de que los familiares que nos han contratado se han preocupado mucho por ellos. Entonces, nosotros creamos una rutina para cada paciente específicamente. También hemos tenido pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, pacientes, un paciente oncológico que atendimos, lamentablemente falleció, pero sí, o sea, la familia toma la decisión de en lugar a que el paciente esté aislado porque no se permiten visitas hasta cierta hora, ¿verdad? Entonces, ellos toman la decisión de atenderlos en casa. Entonces, nosotros hacemos todos los cuidados necesarios para que el paciente se sienta a gusto. Por supuesto que eso es bastante necesario. Pues, Juan, recordemos y hablábamos también en nuestra salud acerca de esa carga que tienen muchas veces los cuidadores. Hablamos de una carga emocional, por si acaso, pues, con relación a personas que ya sean adultos mayores, que tienen enfermedades terminales en muchos casos. Y, pues, por supuesto, ese proceso de duelo que muchas veces se lleva. Alguien nos decía, una especialista en el tema, que muchas veces no solamente es el familiar quien va a llevar ese duelo, si es que existe esa pérdida, sino también el cuidador, que en algunos casos es una persona especialista en estos temas que ha sido contratada, que ha sido llamada para justamente ello. Pues, recordemos también lo importante que es fortalecer esa parte, ¿no?, también en los cuidadores. Sí, es importante, Karen. Has tocado un punto fundamental que nosotros cuidamos muy fuerte. ¿Por qué? Porque al hacer la selección de nuestra enfermera cuidadora, tratamos de que ella no sufra también, porque ellos también tienen el síndrome del cuidador. Que al pasar el tiempo, tenemos mucho, hemos estudiado el tema mucho para introducirlo al mercado. Dentro de eso, en algún momento hay personas que tienen alguna dificultad en el caminar. Cuando el cuidador llega a su hogar, empieza a caminar también así. Entonces, nosotros cuidamos eso. Es por eso que a nuestra enfermera les damos, no pueden trabajar ellos 30 días al mes, menos 7 días a la semana. Tratamos de que sea un trabajo holgado, tranquilo, cumpliendo otra norma, que es la pasión y la vocación, el bebé que decimos. Tiene que tener esa pasión, esa vocación. Cumplimos eso, pero nosotros cuidamos de que esa cuidadora, nuestra enfermera, para que no tenga esas reacciones de estrés, ella también, hacemos que tenga descansos dentro del sonido. Hacemos rotes y baldes de términos. Si nos toca cuidar 24 horas o 12 horas, de ninguna manera es una sola. Hacemos rotes de dos enfermeras, día por medio, para que la persona esté siempre tranquila y vaya a atender a su paciente que lo programamos. Siempre tenemos, tal vez en un inicio, una profesional en casa, alguien que pueda ayudarnos en estos temas, pero sin embargo, pues desde nuestros hogares. ¿Cuál es la atención que nosotros deberíamos de brindarles? Seguramente el poder medir, si es que vamos a lograr con el objetivo o no, nos va también a hacer que nosotros busquemos, pues apoyo con relación a algún tema profesional. Bueno, el equipo básico que deberíamos tener en casa sería un tensiómetro, de preferencia digital, porque es un poco más sencillo de manejar y nos da valores mucho más seguros. Un termómetro, podríamos tener un balón de oxígeno que a veces es necesario por las personas, tienen problemas respiratorios, o hay una crisis de hipertensión arterial que necesitas y oxigenación antes de que llegue el personal capacitado. Estar muy atentos a la hidratación del paciente y no comer más allá de las seis de la tarde, porque eso, como no hay una buena digestión en los pacientes, además de la comida que tiene que ser adaptada, ¿verdad? Nosotros como familiares, a ver, pensando en un familiar, si nuestro paciente tiene una hipertensión arterial, tratar de evitar la sal, por sobre todo, dar líquidos. Pacientes con la misma patología, tratar de que descansen en posición folia, o sea, semisentado, poner una cuñita en la cama, qué sé yo. Esos serían los cuidados básicos que podríamos tener todos los familiares ante cualquier situación que se nos presente con nuestro adulto mayor. Bien, tenemos consultas, vamos a dar lectura a continuación. Atentos, por si acaso, 720-63589 son nuestros últimos minutos. En esta primera parte pueden realizar sus preguntas. Buen día, felicidades por el programa. Tengo a mi abuelito, quien tiene 89 años, en casa, pero está prácticamente postrado. Nos dice, quisiera saber si es que también brindan apoyo con relación a este tema, ya que lamentablemente él no puede moverse. Nos cuesta mucho levantarlo. Nos dice, muchísimas gracias por realizar su consulta. ¿Cómo se trabaja en ese caso, Juan? Sí, nosotros hacemos un diagnóstico previo. Entonces va la doctora Frías a hacer el diagnóstico previo. Entonces nos dirige a una enfermera, inclusive para hacer ese tipo de movimientos. Tenemos que cuidarlo a ellos porque sabemos que no puedes. Tenemos una enfermera especialista exclusivamente para ese tipo de cuidados. Quiero recordarle que nosotros, como Honkera Minet, hemos diseñado esta empresa un poco para la tranquilidad de ambos. Para la tranquilidad del adulto mayor y la tranquilidad del familiar. Queremos que ellos estén tranquilos, que nos dejen a personas especialistas en este sur. Perfecto. Tenemos unas consultas. Vamos a dar lectura a continuación. 720-63589 para que usted con confianza pueda comunicarse con nosotros. Buenos días. Felicidades por el programa. Disculpe, los adultos mayores se vuelven caprichosos, nos dice, como niños. Muchísimas gracias por escribirnos, doctora. Es así. Creo que volvemos a la primera infancia. Es cierto. La mayoría de los familiares nos comentan y nos dicen, no, se vuelven como guaguas. Entonces, nosotros incluso no podemos hacer que tomen su medicación. Y eso se puede lograr con una persona ajena a la familia. Y se logra, ¿verdad? Que se logra. Una enfermera puede persuadir a la persona de tomar su medicación. Esta etapa debemos tomarla con cariño, ¿no? Es decir, pues llegó esta etapa en la vida de nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelitos, nuestro vecino, nuestro tío, nuestra tía. Porque quiero recordarles que no solamente se trata de familia cuando tenemos el tema sanguíneo o cuando hablamos del tema de apellidos. No, sino también quienes están a nuestro alrededor. Somos una comunidad y así deberíamos de vivir. Así deberíamos de tomar también ello. Bueno, pues debemos esperar tal vez esta etapa con cariño, con mucho amor, porque sabemos que ellos nos han cuidado nosotros cuando éramos pequeñitos, cuando no podíamos ni siquiera caminar, no podíamos ni siquiera hablar, no podíamos valernos por nosotros mismos durante cierta etapa de nuestras vidas. Y pues tal vez esa etapa va a regresar más adelante. Y es así como ellos nos cuidaron con tanto amor, nosotros debemos devolverles también esto. Es cierto, es cierto, porque nosotros somos lo que somos gracias a ellos. Entonces debemos ser recíprocos, yo pienso. Es por eso que se ha creado esto, porque uno ve en las noticias, digamos, tantas cosas tan feas que los hijos se han olvidado a veces de los valores. Y eso no debería ser. Yo pienso que uno debe retribuir lo que los padres han hecho cuando éramos pequeños, como usted dice. Pues también debemos tomar en cuenta, Juana, que seguramente quienes están en atención de nuestros adultos mayores, más que todo desde el centro, se convierten en parte de esa familia. Sí, queremos lograr eso. Ese es nuestro. Tenemos una coordinadora social que hace esa misión. Queremos hacer el nexo familiar, enfermera, paciente. Es decir, queremos llevar esa tranquilidad que estamos proclamando. Es importante comentar que el adulto mayor, lo más importante, tiene mucho estrés por su soledad. Queremos cubrir esa soledad. Vamos a crear el grupo del club Conquer Aminet, donde vamos a otorgarles dos tipos de terapias fundamentales. La terapia ocupacional, la terapia recreativa. Queremos lograr que este nuestro adulto mayor, aquel que está aislado, le demos nuevamente una independencia. Queremos darle una calidad de vida fundamental e insertarle nuevamente a la sociedad. Porque da la impresión que lo estamos abandonando. Esa es nuestra misión como Conquer. Le estamos esperando. Cualquiera persona que quiera consultar, la verdad que le estamos esperando. Tenemos en nuestras oficinas, en la avenida 6 de agosto, y fundamentalmente tenemos una enfermera a la medida de su necesidad. Bien, y pues la familia debe estar inmersa en todo esto, ¿no? No deben faltar casos, porque nos imaginamos las realidades, las situaciones son muy diversas, pues en cuanto a familias. Pero no deben faltar casos en los que seguramente, pues este adulto mayor se encuentra solo. Tal vez los hijos muchas veces están en el exterior. Y pues es necesario hacer ese seguimiento, ¿no? No se trata solamente de llamar a home care. Y pues necesito esta profesional que me apoye en esto, en esto, en esto, con mi mami y mi papi, que está tan lejos. Pues no, se trata de hacer ese seguimiento también, lo que seguramente ocurre con el centro. Ocurre, hay un seguimiento. Yo soy la como coordinadora de salud, me encargo de revisar cómo fue el turno, digamos, ¿no? Entonces la enfermera me informa. Yo le informo al licenciado Foronda, y el licenciado Foronda es el que tiene relación directa con el familiar. Entonces hay una cadena que no se rompe, en la que están bien informados los familiares. Bien, a nuestros amigos que nos están llamando, por favor, les pido que lo hagan al 214-8401. Si tienen alguna consulta, sí pueden escribirnos via WhatsApp o SMS, por supuesto, con toda confianza. Vamos a ir buscando y dando lectura a los últimos mensajes. Nos dice, buenos días, felicidades por el programa, quisiera felicitar por esta iniciativa. Nos dice, gracias a quienes nos están llamando. Otra vez les recuerdo, 214-8401. Y en pie de pantalla están saliendo también los datos del centro, para que ustedes puedan comunicarse de manera directa y puedan saber tal vez detalles, seguramente con relación a costos, a frecuencia, a las necesidades que ustedes tienen. Y de acuerdo a ello también, por supuesto, poder tener mayor información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar esta primera parte de nuestra salud con un mensaje para nuestros amigos en sus hogares. No, no nos vamos a cansar absolutamente en ningún momento. Vamos a seguir hablando de estos temas en nuestra salud y vamos a dedicarles ese tiempo que es importante a nuestros adultos mayores. Juan. Es importante nuevamente tocar al familiar y le doy este mensaje. Cuidar y atender al adulto mayor, más que un deber, es un honor. Les mandamos también, les decimos que es importante ser testigos de la felicidad de nuestro adulto mayor. Gracias, Karen, por esta iniciativa que nos estás invitando y te agradecemos también al programa Nuestra Salud. Muchísimas gracias. Juan, nos vamos a estar esperando en una próxima. Por favor, esté a su casa y pues cuando guste, con relación, por supuesto, a estos temas que son bastante importantes, siempre los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias. Gracias. Doctorita, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna dirección, algún número telefónico que vamos a brindarles en casa a nuestros amigos, amigas quienes seguramente están pendientes, están en pie de pantallas, pero por si acaso, pues tenemos muchos adultos mayores que nos están viendo por si acaso. Y a veces me dicen, me agarran en la calle y me dicen, por favor, a veces no me puedo anotar, que lo digan una vez más, que lo hablen más fuerte. Y a veces me dicen, ahí va el mensaje. Lo que siempre decimos es que algunas veces nos llaman los propios adultos mayores para contratar su enfermero o su cuidador. Y nosotros estamos ubicados en la avenida 6 de Agosto, esquina Pedro Salazar, Mesa Niña, Oficina 19. Nos pueden llamar al teléfono 243-4972. Perfecto. Y ya están entonces los datos. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Pues esperamos en una próxima. Muchísimas gracias. Pues amigos, siempre se los comentamos, más que todos los miércoles, nosotros también vamos a llegar a esa etapa.